Cuenta cuentos Baile de primavera de Lucía Geber Editorial Andrés Bello La noticia corrió rápida. Todos los habitantes del bosque se alegraron. Al fin el comité de adelanto había decidido festejar en grande la llegada de la primavera. Sería una fiesta hermosa porque los días eran tibios y las flores estaban terminando sus lindos y coloridos vestidos nuevos. Los grillos, encargados como siempre de la orquesta, ensayaban todas las tardes y por lo que se podía oír, desde lejos, esta vez presentarían nuevas canciones. El sapo, con su espléndida voz debajo, estaba seguro de su éxito y no se había preocupado para nada de su guardarropa. Los lirios se habían adelantado y se veían bellísimos en sus túnicas azules. Las demás flores se cuidaban para aparecer ese día como una sorpresa, mientras se afanaban con sus pliegues. En cambio, el cien pies se sentía deprimido. Para bailar bien y al ritmo que a él le gustaba, era preciso que comprara zapatos nuevos. Sus pies no resistirían toda la noche. Pero, ¿cómo lo haría? No se había acordado a tiempo de hablar con el gnomo zapatero. Sentado debajo de un tronco, lamentaba su falta de previsión. Cuando le vino a la cabeza una idea genial. Iría de inmediato donde su amigo y se ofrecería a presentar un desfile de modelos de zapatos. En cada pie luciría uno diferente. Y de esta manera, todos podrían elegir a su gusto. Sería algo distinto. Y además, serviría para preparar los ánimos. Lo mejor era hacer el desfile unos días antes de la gran fiesta. Para que todos asistieran muy elegantes como se merecía la ocasión. Se desenrolló de debajo del tronco y corrió lo más rápido que pudo a comunicarle su idea al gnomo. Su intención era, por supuesto, quedarse con algunos pares. Después de escucharlo atentamente, su amigo lo miró y guardó un largo silencio. Por fin, habló con su voz de pito. Ya casi todos han hecho sus pedidos. He trabajado mucho. ¿Y eso? ¿Qué importa? Preguntó el cien pies. ¿Quién no les gustaría que otros vean sus zapatos antes de tiempo? Respondió el gnomo. ¿Y los tienes listos? Solo me faltan unos pocos. Entonces me puedo poner todos los que tengas, aun aquellos que te quedaron de antes. Y después te aseguro que los vendes sin problemas, insistió el cien pies. Otro largo silencio. El cien pies se impacientó. Ahora se daba cuenta de que no podría asistir a esa hermosa fiesta sin zapatos. Todos se habían preocupado de encargarlos a tiempo. Irían muy elegantes. Solo él no pensó en nada. Justo él. Él que necesitaba tantos pares. Volvió a insistir con voz lastimera. Amigo, no puedes negarme tu ayuda. Déjame analizar un desfile. Y después tú me prestas los zapatos que te sobren. No quisiera perderme esta fiesta. No es una mala idea. Porque tengo algunos pares guardados desde hace años. Hasta podría ser que alguien se entusiasmara con ellos después. Y si los vendes todos, yo me conformaría con que rápidamente me hicieras unas sandalias. Lo principal es tener una suela debajo de cada pie para bailar, bailar y bailar. Y diciendo esto, se daba vueltas y vueltas de una manera tan divertida que hizo reír al gnomo. Yo no puedo hacer tantas sandalias como tú necesitas, así, de un día para otro. ¡Estás loco! Además, yo también quiero ir a la fiesta y debo descansar antes. He estado muy ocupado. El ánimo del pobre cien pies se fue al suelo. Sabía que su amigo era duro de cabeza y que sería difícil convencerlo. No obstante, trató de nuevo. Por favor, sé bueno. Ten compasión de mí. ¿Cómo voy a bailar toda la noche sin zapatos? Eso debías haberlo pensado antes, especialmente tú. Ahora tendrás que aprender a soportar los dolores por bailar a pie pelado. Y diciendo esto, bajó su cabeza y continuó clavando una hoja de quillay sobre una pequeña suela de alcornoque. ¡Qué linda se vería la hormiga cuando se pusiera sus zapatos nuevos! El cien pies comprendió que ya no tenía nada más que hacer allí. El nobo, el gnomo, estaba con mucho trabajo. Lentamente comenzó a mover sus patitas para volver a casa. Se acordó de que debería pasar frente al panal donde vivía su amiga abeja. Quizás ella podría ayudarlo si le diera algo de cera. Se la pondría en la planta de los pies y así podría bailar, aunque sin mucha elegancia. ¿Quién sabe? Y lleno de optimismo, apuró el paso. Pero la reacción de la abeja lo desilusionó. ¡Qué idea tan loca! ¡No sabes que la cera se derrite con el calor! ¡Tus pies van a arder de tanto a hilar esa noche! Le contestó su amiga, llena de risa. ¡Ja, ja, ja! Mientras continuaba su trabajo, ella nunca, pero nunca perdía el tiempo. ¡Oh, qué voy a hacer! Suspiró el cien pies, cada vez más. ¡Ay, más apenado! El picaflor, que había escuchado toda la conversación, se detuvo un momento en su tarea de flor en flor y se acercó al pobre cien pies. Daba pena verlo, desesperado por unos zapatos. Al observar al picaflor, suspendido en el aire, con unas gotas de néctar en su largo pico, él cien pies sintió un vuelco en su corazón, afligido. Anhelante, se preguntó si sería lo que estaba pensando. ¡Era un hada! ¿Qué otra cosa podría ser esa aparición tornasol suspendida frente a él, con su moñito rojo? Sus ojos penetrantes lo observaban con afecto, como queriéndolo ayudar. ¡Sí! ¡Era una hermosa hada que acudía a socorrerlo! La vio con su varita mágica en las manos, sin darse cuenta de que sólo se trataba de una campanita de patagua. Enredada en sus alas, no tuvo dudas, ella lo comprendía y se la aparecía para hacerlo feliz. Pues, al fin y al cabo, no era tanto lo que deseaba, intensamente. Sólo unos cuantos pares de zapatos. De pronto, el hada picaflor se puso a volar alrededor de él. Su mirada vivaz lo conmovió y poco a poco una sensación maravillosa lo invadió. Sentía cada vez con mayor seguridad que sus deseos serían cumplidos. No hubo palabras, pero una inmensa alegría comenzó a apoderarse de él. La esperanza crecía. Sintió el vértigo de la melodía y el ritmo y comenzó a bailar. ¡Bailar! ¡Bailar! Sin saber cómo, llegó hasta donde su amigo el gnomo zapatero, quien lo miró asombrado al verlo tan feliz. Pero su admiración fue enorme al conocer el motivo. El cien pies creía tener sus pies cubiertos con los más hermosos, suaves y coloridos zapatos. Los veía maravillosos y continuaba bailando. Supo entonces que nadie se los podría quitar. Que de ahora en adelante, sólo le bastaría con desear intensamente y soñar. Y colorín colorado, este hermoso baile de primavera, hoy se ha acabado.